Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo en este momento desde el Museo de Arte de Reina Sofía en la Ciudad de Madrid. Es un museo de arte contemporáneo y del siglo XX que recibe aproximadamente 4 millones de visitantes al año, siendo así uno de los museos más concurridos de todo el mundo. En este museo podemos encontrar diferentes obras de artistas españoles, europeos, internacionales también, de los que se destacan Salvador Dalí y Pablo Picasso. Vamos a conocer un poquitico del Museo Reina Sofía. Bienvenidos. Y en esta ocasión me acompaña una persona muy especial que iría a todos. Vamos a disfrutar juntos hoy esta aventura en el Museo de Reina Sofía. Guau, digamos, es algo muy hermoso. Bueno, cabe resaltar que hoy es 12 de octubre, es la fiesta nacional de España en la cual muchos museos abren las puertas gratuitamente y pues bueno, vamos a aprovechar este momento, díganme a quién no le gustan las cosas gratis y vamos a conocer un poquitico en esta tarde de hoy. Y nuestro recorrido empezaría en la primera planta, donde podemos ver la exposición Poéticas de la Democracia, Imágenes y Contraimágenes de la Transición. Esta exposición tiene su origen en la investigación emprendida en 2008 por el Departamento de Colecciones del Museo, con el objetivo de reivindicar las experiencias artísticas excluidas del discurso institucional de la historia del arte español de la década de 1970. Estos cambios de perspectiva permitieron evocar acontecimientos en los que diversos artistas, abandonando su estudio, participaron en comunidad y llevaron su obra más allá de la objetualidad. Se pueden observar también expresiones artísticas de una contracultura juvenil y ciudadana, emancipada de las instituciones franquistas, de la sociedad de masas y del capitalismo. Las nuevas formas de organización de la sociedad civil, asociaciones vecinales, agrupaciones de barrio, movimientos soberanistas, feministas, ecologistas y pacifistas, dan lugar a nuevas prácticas estéticas, contraculturales que proporcionan lenguajes y estrategias comunicativas a estos espacios. La poesía, la música, el teatro independiente, el cómic, los collages, pero también la ficción, el cine y las artes plásticas, se convierten ahora en privilegiados vehículos para la exploración de las ansiedades y esperanzas propias del periodo posfranquista en España. Solamente hemos pasado por la primera planta, de verdad, es un museo muy, muy, muy grande, creo que vamos a tener que agilizar el paso. Nuestro objetivo hoy es conocer el Guernica de Picasso, pero nos encontramos con la noticia de que no se puede grabar, tampoco se pueden tomar fotografías. Bueno, vamos a ver cuando lleguemos a la sección donde está el Guernica, porque también es una de las, la principal obra que se encuentra aquí en este museo, Rina Sofía, y por lo cual los visitantes, turistas, españoles, personas que vienen a este museo, vienen exclusivamente a conocer el Guernica de Picasso. Vamos a agilizar un poquito, a continuar este recorrido por el Museo Reina Sofía. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, estaba más cerca de la obra que tanto anhelaba conocer, el Guernica de Pablo Picasso. Desde pequeño la veía en libros, documentales y hasta en juegos de cultura general. Y hoy, al tenerla a menos de tres metros de distancia, no pude contener las lágrimas saliendo de mis ojos y quedarme como en un éxtasis, apreciando cada detalle, cada trazo, cada figura y cada sombra que parecían salirse del lienzo y llegar hasta lo más profundo de mi ser, como si el mismo Pablo Picasso me estuviera exponiendo su ojo. Bien, ¿y cuáles son las impresiones o las recomendaciones? Si vas a venir al Museo Reina Sofía aquí en Madrid, primero tienes que dejar tu mochila, si es más o menos como es la mano, en unos casilleros donde debes pagar un euro o medio euro, como decía allí, cincuenta céntimos. También recomendación muy importante, que puedas venirte con tiempo, con disposición de mínimo unas dos horas, dos horas y media, si es que de pronto vas a hacer otras cosas durante el día, que puedas venirte temprano. En algunas ubicaciones o en algunas salas no se pueden tomar fotos, como lo es la sala 206, donde está ubicado el Guernica de Pablo Picasso. Pero digo yo, como decía siempre, las fotografías más bonitas están aquí. Bueno, pues ya quisiera uno tomar fotos, tomar algunos vídeos, pero bueno, entonces es importante esas recomendaciones para cuando vengas aquí al Museo Reina Sofía. Y esta es la entrada general que te dan aquí al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Hoy es 12 de octubre, estuvimos aquí, la entrada fue gratuita, las filas son extremadamente largas también, su horario va desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a sábados. Los domingos es desde las 10 de la mañana hasta las 1.30 de la tarde. La entrada general vale 10 euros, pero si quieres o si tú requieres audio guía donde tú puedas acercarte a cada sala, a cada exposición y quieres un audio aquí que te explique cada obra que tú estás observando, debes pagar aproximadamente unos 15 euros. Y de estos laberintos aquí en el Museo Reina Sofía nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!